Para mi amigo Carlitos Texas, allá en Los Ángeles, California, para el famosísimo patrón, aquí va Se llama la Gaita China Se llama la Gaita China para Carlitos Texas, aquí va Está para Lupita La Traviesa, señora, buenos días Lupita La Traviesa también para Juan Luis Díaz y David Texas, aquí va Se llama la Gaita China Venga Nicolacho, allá es la Gaita Companina Este fue mi amigo Carlitos Texas, donde se casaron Carlitos Texas Aca las aplicaciones porque se está cayendo mucha gente, por favor Dele para Carla, para Gil García A mi carnalote Chaguelo, para Joana Chilango en California, no te caigas hijo de Tony Bueno Carlitos Texas, reportándose Carlitos Texas, ahí va Tocan la Gaita la Avelina Música La rica mi noche en la China La pista todo totalmente de Facebook Live Principalmente para Cari Rodríguez y Y mi amigo Juan Luis Díaz Vamos a continuar pero antes vamos a mandar un fondito musical Con mucho cariño para Carlitos Texas Aquí va Tú y yo somos uno solo Para Carlitos Texas Fondito musical